Y a ver, weather, 0%, 14,45, hay que salir con ruedas de lluvia, ¿no? De momento los de detrás están saliendo con seco, pues seco, pero va a llover. Uno sale con lluvia, Stradia acaba de decir lluvia. Y gente con secos. Delante también Stradia y seco. No, lluvia. Ah, no, 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 calla, los amarillos son lluvia, 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 calla. Pero el primero sale con seco. Verde, vamos, vamos. Arrancamos, advance. Una a la derecha. Nada a la derecha. Guau, pues Ismael se va a matar. Sí, Ismael se queda. ¿Dónde vas? Venga, vamos a liarla. Puto sexo. Cuidado, estás en el medio. No. No, Stradia. La liamos muy pronto. Derecha limpia. Hola, José Lu. Está en la derecha. Mucha calma. Va a ir tres en línea. Vas por la parte izquierda. Right side, two eyes. Vamos, derecha despejada. Cocha a la derecha. Derecha limpia. Un poco bot, sí que es el de delante. Pero no, es online. No, 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 no. Cuidado que aquí hay charco. Sí, te va a la derecha. No, lo siento. Pero ahí hay charco. Ahí hay charco. Esta izquierda Izquierda libre Bueno, tenemos margen con el cuarto y el quinto Así que podemos luchar Míralo como aguanta el cabrón Digo, se achantará o algo Un chatarrero este Fíjate tú de un chatarrero, ¿sabes? A la izquierda Nada a la izquierda No, hostia No se achanta, ¿eh? Puto saxo, tú Dame un poco de espacio, cabrón Ahí, detrás Pero tienes que estar Viene Carlos Uf, sí, chapa, chapa Me ha dejado el sitio justo, ¿eh? Nada a la izquierda Me ha dejado el sitio justito No, no, no Lo tienes a la izquierda Claro, aquí hay un charco ahora Saxo Que hay un charco Pasa, coño Pasa, 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 pasa Que hay un charco y nos matamos Oh, Samar Que se parió Nah, no panique Cantocha a la izquierda Rewind, estás a la derecha A tu izquierda, dos en línea Tres en línea, estás a la derecha A tu izquierda, dos en línea The Ghost, gracias por el ride, bienvenidos No Tira, 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 que no se escape Que no se escape, que no se escape, que no se escape A tu izquierda Izquierda despejada A tu izquierda Tira, tira, tira Tira, tira Derecha despejada La han liado detrás La han liado La han liado el viejo sabroso Vamos a por la última vuelta Vamos a por la victoria La necesito, tío, necesito esta puta victoria Bien, lo estás haciendo muy bien Mantente aquí, ganamos la carrera Última vuelta Saxo Gaming TV Ahí delante Ayer me ganó con el Mazda MX-5 aquí En Canadian Tires No recuerdo la última vez que sucedió Pero ayer pasó Volverá a pasar hoy Está cerca, eh Vamos a ver qué pasa Carlos se ha quedado un poquito atrás No llego, eh Llego o no llego Llego o no llego Llego o no llego Llego o no llego Creo que no llego Diría que no llego Tengo que llegar No llego No llego Por segunda vez consecutiva, amigos Sí Sí, sí Por segunda vez consecutiva Voy a ser vencido por Saxo Gaming TV Me cago en mi p*** sangre He salido mal a la recta, tío Estoy completamente hundido al mismo, eh Enorme, enorme Qué guapa Nos vemos ahora en un rato Muy guapa la carrera Cállate 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 Cállate